El jefe de la quinta brigada de montaña general del ejército Oscar Delgado Delgado informó que el llamamiento para el servicio militar ha sido exitoso con más acogida que años anteriores. Pero sin embargo no se ha cubierto la necesidad del personal de tropa y se estudia aún la posibilidad de un sorteo para completar la demanda informó el jefe militar. Yo creo que el sorteo va a ser una necesidad para completar los efectivos. Ustedes conocen, saben perfectamente que una unidad de combate tiene una magnitud de efectivos del personal necesaria como mínima para poder cumplir sus roles y funciones. Entonces cuando este efectivo no se alcanza la unidad queda desprovista de esta posibilidad y eso es atentar un poco contra la seguridad y la defensa nacional. Ya hemos tenido en oportunidades anteriores situaciones de crisis como lo que ha sucedido en Puerto Maldonado el año pasado, lo que pasó en Que Paseato el año pasado, Espinar el año anterior, hablando solamente aquí de la región. Y en todos los casos el requerimiento de la defensa exigió que la quinta brigada participe. Sin embargo la disminución de efectivos hizo de que se tenga que traer personal y tropa de diferentes partes del Perú para completar. Gracias por ver el video.